Estos son los titulares en Hora 22. Director Regional de Servio se reunió con vecinos de población de Zafío Justo. Durante tres días se mantendrá el desvío en calle Carrera y Avenida Municipal por instalación de nuevos semáforos. Familias que se tomaron viviendas recientemente entregadas se reunieron con autoridades. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente edición de informaciones. Para el día de hoy, miércoles 26 de agosto. Tal como fue anunciado en titulares, durante la tarde de este martes, tal como estaba pactado, se reunieron los vecinos de la población de Zafío Justo con el director regional de Servio, en la cual entregaron respuestas a sus peticiones. Estamos hoy día efectivamente con una licitación que está lista a salir. Este viernes esperamos nosotros que se publiquen las bases. Nosotros esperamos que de aquí a noviembre, diciembre, ya tengamos la empresa lista para empezar las obras, para que de una vez por todas se termine este tema de la mantención de las calles de Ripio. Que paso el aviso, nunca más vamos a hacer una población o viviendas, o un conjunto de viviendas que no tenga sus calles pavimentadas. La gente siempre es muy respetuosa, la gente siempre respeta la opinión, lo que más siempre esperan es que se les hable con la verdad y se les diga cuáles son los caminos que se van a seguir y cuáles son las dificultades que uno puede encontrar. Yo creo que con eso hoy día ha sido una reunión muy grata, una reunión que la gente ha entendido y a mí me queda el trabajo de poder responder a esta confianza que me han dado en esta reunión. Sí, bueno, satisfecha y a la vez esperar y confiar en ellos, que es lo más importante. Los vecinos están todos felices y bueno, esperar una respuesta de parte de la empresa que va a entrar a la licitación. Ojalá que sea y se cumplan los plazos igual, ver la fiscalización, ver en qué condiciones van a ser las calles, ver el modelo igual de las calles que los van a hacer, porque hasta el momento tampoco lo hemos visto, no los conocemos, y ver que la fiscalización sea como corresponde. Del arreglo de las calles y ver después la pavimentación, ojalá que sea más rápido de lo que acostumbran a ser. Pongan mucha atención porque durante tres días se mantendrá el desvío en la intersección de ambas riberas de nuestra ciudad por la instalación de nuevos semáforos en el sector. En la oportunidad, el capitán de Carabineros llamó a la calma a los conductores que transitan en horarios pic por este sector. El llamado obviamente es a la calma, a la paciencia, deben entender que estos cortes son en beneficio de la comunidad, y por otra parte deben entender también que la gran cantidad de vehículos aquí en la ciudad de Puerto Vicente conlleva a que la aglomeración y el atochamiento sea aún mayor que en otras localidades. Esto no queda listo hoy, aproximadamente podríamos estar regularizando el día sábado, entonces el llamado obviamente es a levantarse un poco más temprano si es que no quieren estar en atochamiento. Como les dije anteriormente, la gran cantidad de vehículos aquí en la ciudad de Puerto Vicente provoca este gran atochamiento vehicular, ya van a seguir los mismos cortes, los mismos desvíos, y el llamado, como les dije anteriormente, es a cooperar y a tener paciencia. No es un tema de que puede hacerse más rápido con la presencia de carabineros, todo lo contrario, es una forma de regular el tránsito. Ustedes, como les dije anteriormente, hay que entender el tema del desvío por cuanto es algo favorable para la ciudadanía de Puerto Vicente. Las horas pic obviamente son en horas de la mañana, entre las 7.20 de la mañana y las 8.30, que es el horario en donde la gran mayoría de las personas de Puerto Vicente van a los colegios a dejar a los estudiantes, a sus hijos, o en su efecto van a sus lugares de trabajo. ¿Cómo así también vehículos que van hacia la localidad de Puerto Chacauco? Entonces obviamente son horarios punta, que también son al mediodía, la salida de los colegios, y obviamente entre las 5 y las 6.30 de la tarde que vamos a tener otra hora punta en donde vamos a tener que, con personal motorizado, obviamente regularizar todo lo que dice el tránsito. Durante la mañana de este martes, fue nuestro móvil del matinal, el 11 a.m., al lugar donde estas familias se tomaron viviendas, 4 de estas 65 viviendas recientemente entregadas. Durante la tarde de ayer fueron recibidas también por parte de la autoridad provincial y el director regional del Servio. En primera instancia pasamos a escuchar la declaración del titular de esta cartera tras culminar esta reunión. Nos juntamos con las familias, son casos muy complejos de familias que han sufrido con relación a su vivienda y a su situación personal. Hemos conversado con ellos, ellos van a desestimar su toma, por decirlo de alguna forma, en las viviendas, las van a entregar esta noche y nosotros vamos a preocuparnos con el ministerio y la gobernación, cómo le vamos a ir solucionando rápidamente su tema habitacional. Esas son casas entregadas a familias de campamento que han estado durante años tratando de salir de su situación y hoy día son casas que se les ha asignado a ellos y no es correcto que familias se tomen esas viviendas para quedarse con casas que ya están asignadas, pero eso no implica que nos tenemos que preocupar de esas familias y esos niños que hoy día estuvieron con nosotros reunidos en encontrarle una solución para poder tener su casa propia lo más luego posible. ¿Cuáles son familias no postulaban estas familias? No, estas son familias hábiles, son familias que han postulado, la gente de la gobernación y los profesionales de la gobernación conocen a estas familias, pero son familias que están desesperadas y hay que tomarlos con seriedad cuál es su problema como en otras familias que también hay en la comuna. Durante esta mañana nuestro departamento de prensa se reunió y conversó con las familias que tomaron esta decisión de tomar estas viviendas y estas fueron sus palabras. Mal porque nos dicen una cosa, por acá nos dicen una cosa, arriba en Servio nos dicen otra cosa, nos dijeron que venían a ayudar con un subsidio de arriendo, por un año nos dijeron ayer que venían a ayudar con un subsidio de 150 mil pesos, ahora nos dijeron que eran 3 UTM que son como 70 y tantos mil pesos y a nosotros no nos sirve porque usted sabe que acá nos dicen cuánto sale un arriendo y tampoco hemos pillado arriendo porque casas para arrendar no hay. ¿Qué le dice eso? Nos dice el Servio, la señora Gladys Sala. Bueno, han venido a la gobernación también. Hemos venido a la gobernación, la gobernadora no estaba, anda a Puerto Cisnes. ¿Y tuvieron la oportunidad de conversar ayer porque estuvo el director del Servio? Sí, eso nos dijo el director del Servio, que nos podían ayudar con los subsidios de arriendo. ¿Y hoy día le cambian la figura? Hoy día nos cambian y más encima ahora nos amenazaron que teníamos que desalojar las casas porque si no nos metían a cename. Todas tenemos niños. ¿Quién la amenaza? La señora Gladys Sala y la gobernadora nos dijeron que nos podían mandar a cename. ¿Eso significa porque es irregular? ¿La toma que ustedes... Es irregular, sí. Yo sé que es irregular, pero estamos... ¿De dónde vienen ustedes para que nos cuenten un poquito para aquellas personas que no se han enterado todavía? ¿Y por qué llegan a estas casas? Nosotras arrendamos en unas casas que están en malas situaciones. Yo he llevado a la gobernadora, he llevado a la asistente, ha ido la señora Gladys Sala, han ido todos a ver la casa donde yo arriendo. Y más arriendo no pillo porque no hay arriendo. ¿Y cómo se toma la decisión de efectuar esta toma? Tomamos la decisión porque esas casas llevan un mes deshabitadas. Las casas estaban con las llaves adentro. Nosotros tenemos llaves de las casas. Dígame usted, si a usted le entregan una casa de esas, ¿se van a ir a sus casas? En este caso, nadie tomó esas casas. Y hay gente que supuestamente dicen que es para gente de campamento. Hay gente de campamento que vendieron sus casas y se fueron a tomar las otras casas. Entonces, si esas casas de campamento no están habitables, ¿por qué las venden? ¿Por qué no ven ahí qué pasa? Porque están cambiando mucho las versiones. Nos dicen que las casas tienen dueños. Ahora nos dijeron que no. Que puede haber una opción, que las casas sean de nosotros. Pero no nos dan ninguna seguridad de a dónde nos vamos ahora. Porque yo mi casa tengo que entregarla ahora el viernes. Me la pidieron. Entonces, a la calle no me puedo ir con mis dos hijos. Tengo dos hijos y vivo sola. ¿Usted asume que es irregular la toma? Sí, sí, uno sabe que está consciente. Pero si nosotros no hubiésemos tomado esas casas, nadie se iba a dar cuenta. Porque esas casas estaban vacías. Esas casas, lo que yo tomé está a la puerta abierta. Las llaves adentro. Cambiamos de plano informativo porque el diputado David Sandoval recientemente participó del primer diálogo regional organizado por la UDI en Coyhaique. Bueno, yo creo que efectivamente nuestra directiva entiende que ya esta historia vertical de dirigir las instituciones en donde los de arriba son los iluminados y la gente de abajo tiene que recibir los mensajes es lo que ha probablemente liquidado o impedido el desarrollo desde un punto de vista del centralismo a las regiones. Pero también desde un punto de vista de los partidos no las ha hecho crecer desde las bases. Nosotros quisimos invertir eso. Y en lugar de decirles qué es lo que tenemos que pensar, construyámoslo juntos. ¿Qué es lo que piensan los dirigentes, alcaldes, concejales, CORE, encabezado por nuestro diputado David Sandoval y toda la gente de los distintos lugares de esta región, qué piensan que debe ser la UDI? ¿Cuál es lo que distingue a la UDI de los otros partidos? ¿Cuál es el aporte que nosotros podemos hacer? ¿Cómo ayudamos al desarrollo de la región? ¿Cómo hacemos una sociedad más justa, más equilibrada, en donde los adultos mayores tengan reconocimiento, la gente joven tenga acceso a la buena educación, todos vivan sin temor a la inseguridad, a la delincuencia? En fin, esa construcción es la que estamos haciendo desde la base, en un diálogo que yo quedé sorprendido, porque como era el primero, no sabíamos qué iba a pasar, si podía funcionar o no. Pero la verdad es que funcionó bien. Hubo mucho entusiasmo, mucha participación. Al principio, como todas las cosas, cuesta que la gente se ponga a conversar y después no había cómo parar. Es una gran mística. Nosotros vimos también precisamente esa sensación de la enamística súper interesante. La gente quiere encantarse, quiere reencantarse. Y lo que es más importante, como bien señalas tú, quiere aportar también a esta construcción. Tuvimos hoy día participantes desde la Junta, desde la Comunidad Cibnes por el norte, ¿verdad? Hasta Cochran por el sur, una gran participación. No alegramos de eso. Y además, Hernán, es bueno también que el partido se posicione de las realidades regionales, porque como partido, aparte del tema partidario, también ejercemos labor importante de apoyo, de acompañamiento y de apoyar también los esfuerzos desde la región. El problema que tenemos nosotros con la conectividad, el problema que tenemos nosotros con el desarrollo, cómo nos aseguramos, ¿verdad?, un crecimiento sustentable. La gente quiere crecer. Desde la Patagonia la gente reclama, ¿no es cierto?, esta presencia. Y también yo creo que es muy bueno que ustedes, como partido, ¿no es cierto?, como directiva, como parlamentario, conozcamos estas realidades locales. Bueno, yo tengo esa misma vivencia como senador de la región del Maule, particularmente del Maule Sur, en donde vemos que al final el centralismo se convierte en un dique al desarrollo, porque no nos ayuda, no hace aportes para el desarrollo regional, y los aportes que desde abajo podemos hacer no son considerados. Por lo tanto, este primer esfuerzo, yo creo que es un ejemplo de cómo deberíamos seguir. Creo que hemos acertado en la decisión que tomamos de descentralizar desde las ideas, porque también vamos a descentralizar la toma de decisiones respecto de quiénes van a ser nuestros candidatos, alcaldes, aconsejales. Esto es una decisión que se tiene que tomar en la región, porque es lo natural. Así que en este esfuerzo de ir descentralizando, vamos a ver de esta primera reunión hasta la última que va a tener lugar en el mes de octubre, en las 15 regiones, cómo armamos una nueva mirada de lo que debe ser la contribución de la UDI al aporte de Chile, cuál es el proyecto político que le ofrecemos, y en noviembre, en una convención nacional, vamos a definir finalmente cómo juntamos todos los aportes, todas las contribuciones, para darle al país una inyección de optimismo de que se puede, se puede tener sueños y construir un mejor Chile. Bueno, esa es la señal, ese es la, en definitiva, el mensaje que queremos construir, además de escuchar a las regiones, también tenemos un compromiso de toda nuestra bancada, de todo nuestro partido, para colaborar y apoyar en toda aquella instancia que reclamen la asistencia desde el Congreso, de nuestros parlamentarios en posdes, del desarrollo de nuestra región. Así que un agrado. Y felicitarte nuevamente, Hernán, por esta iniciativa, y nos estaremos encontrando en cualquier nueva ocasión. Continuamos revisando informaciones. En el día de hoy, diversas actividades realizó la primera autoridad regional en la localidad de la Junta. Durante el fin de semana recién pasado, el intendente regional, Jorge Calderón Núñez, acompañado de diversas autoridades de gobierno, viajaron hasta la localidad de la Junta para realizar diversas actividades, dentro de las que se contaron la segunda jornada del encuentro de zonas de interés turístico Palena-Queulat y una visita a las obras de mejoramiento de la Ruta 7, la Junta Puyuhuapi, además de la inauguración del gimnasio de la localidad. El taller de zonas de interés turística Palena-Queulat, organizado por las direcciones regionales de economía y turismo, buscó conformar un directorio público-privado que será encargado de definir y gestionar las zonas de interés turísticos que ellos mismos decidan y así poner en valor sus territorios, además de potenciar la asociatividad entre el sector público y privado. Eliana Cortés, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Junta, valoró el taller y agradeció el apoyo brindado por el gobierno a favor del fomento del turismo, a la vez que realizó un llamado a fortalecer el trabajo en alianza entre los sectores públicos y privados. Estas son instancias importantes para nuestra comuna, para nuestra comuna y nuestra región, por supuesto, porque tenemos que trabajar de la mano los públicos privados. Posteriormente, el intendente, en compañía del secretario regional ministerial de Obras Públicas, Cristian Manríquez, realizó una visita inspectiva a las obras recientemente terminadas de pavimentación entre el puente Senador Sergio Sepúlveda y el puente Alcantarilla Cascada en una extensión de 15,7 kilómetros. Sobre esto, Cristian Manríquez destacó el avance de las obras realizadas a la fecha, las que representan un tercio de lo comprometido. Hemos estado viendo los avances en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que ha tenido la Ruta 7. Estamos en distintas etapas dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto. Estamos en la fase de obras básicas. Estamos en ejecución de 26 kilómetros que estamos terminando, esperamos a fin de año, si es que todo anda como corresponde. Estamos, además, hoy día con 30 kilómetros de pavimento terminado que constituyen un tercio de lo que está comprometido como meta en el sector norte desde Cruces Cisnes hacia el límite regional. Y, además, estamos en proceso también de licitación en distintas etapas de otros 35 kilómetros de pavimento. Así es que, y en particular lo que estamos viendo acá es el contrato que ya está en ejecución de la pavimentación del sector desde la Junta hasta el sector de La Tolva que son aproximadamente 14 kilómetros. Otra de las actividades realizadas por el Intendente Regional durante su visita a la localidad de la Junta fue la inauguración del gimnasio de la localidad, obra financiada gracias a los aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que consistió en el mejoramiento integral de las instalaciones existentes del recinto, especialmente las partidas más importantes como la techumbre, revestimientos laterales exteriores e interiores, instalaciones sanitarias, reposición del piso deportivo y de graderías, además de la estructura de cubierta, equipamiento y terminaciones. Luis Arsenio Valdés, alcalde de la comuna, se mostró feliz con la entrega del gimnasio a la comunidad, así como también con el trabajo realizado en conjunto con el gobierno regional. La verdad que muy contento no solamente con esta obra, sino que con todo el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el gobierno regional, hoy día materializando esto que era tan querido por la gente, este espacio que es de todos, también por el convenio que firmamos para la construcción de las oficinas municipales que va sin duda a permitir atender de mejor manera a nuestros vecinos, así que con esta y con las obras que estamos pronto también a empezar a iniciar, contento y agradecido al Consejo Regional, de sus funcionarios y del Consejo, los consejeros propiamente tal. Por su parte, el Intendente Regional destacó la calidad de las obras entregadas, las que podrán ser aprovechadas por toda la comunidad y anunció nuevas inversiones para la comuna de Cisnes. Una infraestructura de primer nivel que va a permitir que los niños, los jóvenes y también nuestros adultos ciertos y adultos mayores puedan tener un lugar donde poder destinar a la recreación, a las actividades deportivas, a la música, al baile, a la danza como lo hemos visto hoy día. Muy grato que con estos recursos del Gobierno Regional, proyectos presentados por el municipio, no solamente tenemos hoy día en mejores condiciones esta infraestructura, sino que también hay recursos ya asignados al municipio para poder generar este mismo tipo de iniciativa en los gimnasios de Cisnes y Puyuhapi. Una inversión tremendamente importante, son más de 2.000 millones de pesos destinados a la comuna de Cisnes con proyectos municipales para mejorar la calidad de la infraestructura deportiva que tanto hace falta y que es necesario para estas comunidades. Finalmente, cabe destacar que dentro del equipamiento de este remozado gimnasio se encuentran un marcador electrónico multideportivo, marcadores electrónicos de 24 segundos, sistema voleibol, infraestructura y tablero de básquetbol, arco de BBFútbol y la adquisición de dos calefactores de aire caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!